Hoy hablamos con el Presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, Málaga, Sierra de Málaga y Pasas de Málaga, José María Los Santos. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ante todo, dar de la enhorabuena por esa reelección que ha tenido usted como Presidente del Consejo Regulador. Supongo que ahora vienen retos por delante y uno de ellos ya usted también lo ha dejado caer, ¿no? Ese nuevo reglamento por el cual se quiere ampliar a toda la provincia todo lo que es el tema de la denominación de origen, que actualmente no se distribuye en cinco zonas. Sí, efectivamente. Es un trabajo que se empezó hace ya un par de años, donde el cambio de reglamento para la denominación de origen Sierra de Málaga, sobre todo, ampliaba la zona de elaboración a toda la provincia. Era una reivindicación que teníamos pendiente porque, bueno, en los años 70 toda la provincia era de denominación de origen. Luego, una normativa y por falta incluso de adjudicación de algunos ayuntamientos, las zonas se limitaron a cinco zonas de producción. Ya te puedo confirmar que ha salido publicado por la Junta y que ya somos realmente una provincia con toda la provincia dentro de la denominación de origen, que ahora habrá que, lógicamente, ajustar porque serán siete zonas de elaboración. Pero, bueno, ya tenemos una... Yo creo que es una gran noticia el poder ampliar a toda la provincia la elaboración de vinos. Claro, esto lo que viene a significar un poco es que, bueno, va a haber nuevas tierras para llenarlas de viñedos. Y, bueno, la pregunta que se me ocurre es si hay realmente demanda de bodegas para llenar esas tierras de viñedos. Bueno, en primer lugar, lo que sí hacemos es regularizar a viñedos que había fuera de las zonas de producción, pero que, sin embargo, tenían, aparte de una gran tradición en viticultura, como había pueblos que toda la vida habían hecho aquí en la Serranía de Ronda, por ejemplo, había muchos pueblos que hacían viticultura e incluso se destilaba el vino, parte del vino del mosto para hacer aguardiente. Había mucha tradición y, sin embargo, estaban fuera de la denominación de origen. No se entendía eso, ¿no? Con lo cual, primero es, bueno, incluirlos. Después hay un control y una calidad que se va a contrastar, lógicamente, porque ya están bajo el control del Consejo Regulador, que también es importante, tanto para el sector en general como para ellos en particular, porque pueden poner el marchamo de una denominación de origen, con lo cual se puede incrementar la calidad y los precios, ¿no? También a la hora de vender y puede ser un valor añadido interesante. Y, en segundo lugar, bueno, ya hay alguna bodega que está fuera de la D.O. Ahora mismo me estoy acordando de una en Mijas, ¿no? Que ha intentado hacer y, lógicamente, estaba fuera y hacía vino de mesa. No podía hacer otra cosa. No podía hacer vino con denominación de origen. Yo creo que sí. Yo creo que la tradición de Málaga es una tradición milenaria en el vino. Bueno, Málaga pudo llegar a 120.000 hectáreas de viñedos plantadas hace siglos. Ahora mismo tenemos 2.000. O sea, lo que quiere decir que el incremento puede ser bueno, la producción puede ser interesante y yo creo que el mercado lo tenemos, ¿no? En Málaga, Costa del Sol y la cantidad de turismo que tenemos, y yo repito muchas veces lo mismo, en Málaga se venden 50 millones de botellas de vino. Lo que quiere decir que el margen para que nosotros peleemos por la calidad y peleemos por los mercados existentes ya, pues yo creo que es un trabajo por hacer y yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, pero que está ahí, ¿no? Está ahí. Son 46 bodegas, ¿no? Las que están asociadas al Consejo Regulador, ¿no? No sé si... ¿Qué tamaño tiene el Consejo Regulador de Málaga en relación a otros consejos? ¿Qué peso tiene? ¿Estamos hablando de un consejo pequeño, grande, mediano? No, no, somos un consejo muy pequeño. Hacemos mucho ruido, pero somos muy pequeños, ¿no? Sí que es cierto que se nos toma en consideración porque somos un consejo y una zona vitivinícola de mucha importancia y de mucho prestigio, ¿no? Como puede ser, pues, Jerez o Porto o Rioja o Urdeos, ¿no? De pensar que el Consejo Regulador de Málaga, su creación fue en 1932, fue uno de los primeros consejos reguladores de España. Y la zona de producción se remonta, como mínimo, pues, a los últimos tres siglos, pero a 3.000 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay suficiente caché como para que nos tengan un poquito en cuenta. Yo digo de chiste o de forma de chiste que somos como un marqués, un marqués con muchos títulos, pero que no tiene un duro. Es un poco lo que nos pasa a nosotros. Vamos haciendo cosas, poquito a pocas, pero somos chiquititos. Estamos, por ejemplo, lo digo porque nos toman en cuenta, estamos ahora mismo en la Junta Directiva de la Confederación Española de Consejos Reguladores. Y eso fue apoyado por una mayoría prácticamente absoluta de todos los consejos de España para entrar en la Junta Ejecutiva. Y no somos un consejo que tenga que tomar grandes decisiones, entre comillas, ¿no? Pero, bueno, estamos ahí. Yo creo que la experiencia es un grado. Yo creo que aquí hay tradición y experiencia. ¿Qué se te exige a una bodega para poder formar parte del Consejo Regulador? ¿Qué beneficios también comportan? Bueno, una bodega, lógicamente, puede estar inscrita, tiene que estar inscrita en el Registro de Industrias Agrarias y luego estar inscrita dentro del Consejo Regulador siempre y cuando esté en una zona de producción y esa zona de producción sea una zona de producción dentro de la denominación de origen. Hasta ahí. Luego, el Consejo Regulador lo que se ocupa es de, digamos, de controlar no solo la calidad, entre comillas, del vino, sino que eso es algo que se hace también a través de una fundación que hemos hecho en los últimos años también con los otros tres consejos reguladores de Andalucía, Jerez, Huelva y Montilla Moriles. Hay un control de calidad y hay un control, sobre todo, de las marcas. La defensa de las marcas, la protección de la zona y de las marcas, el control de los viticultores, bodegas, cantidades... En fin, yo creo que se hace todo ese trabajo, pero vamos, que es un trabajo más de defensa y de control de las marcas. Para estar dentro del control del Consejo, pues, lógicamente, estar dentro de la zona y tener autorización administrativa como industria agrícola. ¿Cuál es el perfil de los bodegueros mayoritarios en Málaga? No sé si... No me gustaría que fueran solamente grandes emporios empresariales, ¿no? Por eso de quitarle, a lo mejor, un poco el romanticismo, ¿no? De esto de montar una bodega. ¿O realmente son pequeños bodegueros que van a más, que van empezando poco a poco? ¿Cuál es el perfil? No, todo lo contrario. Bueno, de las grandes bodegas de Málaga que había antes, pues, la verdad que queda poco, ¿no? Ahora mismo, mayoritariamente, dentro de las 46 bodegas, la mayoría son pequeñas, pequeñas o incluso muy pequeñas, ¿no? En Ronda, por ejemplo, hay 24 bodegas y hay bodegas que hacen 3.000 litros de vino o 3.000 botellas, ¿no? Bodegas que hacen más, por supuesto, pero mayoritariamente también debido un poco a que, digamos, hay un minifundio dentro de la viticultura y dentro de las fincas. Son fincas pequeñas, incluso con muchos viticultores, ¿no? Entonces, digamos, en la nueva denominación de origen, en Sierras de Málaga, casi todos los viticultores han creado una bodega chiquitita de su propia finca, ¿no? Sacan el vino de su finca que cultivan ellos mismos. Es como, bueno, lo que antes se llamaba vino de garaje, ¿no? O vino... Eso que son proyectos muy bonitos, muy interesantes, proyectos muy diferentes de vinos totalmente naturales, artesanales, con gente joven, además, con gente que está subiéndose a este carro y, de hecho, yo creo que Málaga en los últimos años está siendo la revolución enológica a nivel de España. O sea, somos una referencia de cambio, de crecimiento, de volver a recuperar y a restaurar una marca tan importante como Málaga en una zona que estaba perdida y que vuelve a renacer, ¿no? Con una fuerza importante. Eso en la zona de la nueva denominación. Pero en los vinos clásicos de Málaga, que hace 15 años, 20 años, quedaban 6, 7 bodegas, ahora mismo hay 20 bodegas en la zona, por ejemplo, de la Axarquía, se están haciendo cosas súper interesantes también con... que se habían perdido, elaboraciones perdidas. Viticultores que han vuelto a retomar ya de tercera o cuarta generación y que están volviendo a entrar en el mundo y están revolucionando un poco el sentimiento de los vinos clásicos de Málaga, ¿no? Lo cual, no, yo creo que es una buena dinámica, ¿no? No son grandes corporaciones que van, que van, y mucho menos. Hay que defender, ¿no? Entonces, ese modelo, ¿no? De pequeño bodeguero, ¿es bueno defenderlo? Yo creo que sí, yo creo que es... A mí me parece muy interesante, ¿no? Primero porque también es cierto que, bueno, la gente joven tiene más medios, yo creo que la revolución en la etnología pues ya está hecha, ¿no? En los últimos 15, 20 años, tecnológicamente se ha revolucionado esta forma de trabajar y ya todo el mundo hace unos vinos de gran calidad en toda España, no solo nosotros. Aunque nosotros somos los mejores, ¿no? Pero todo el mundo hace grandes vinos, ¿no? Y la calidad está más que contrastada, ¿no? Entonces, hacen falta quizá nuevos modelos, nuevas variedades, nuevas opciones, ¿no? Y eso la gente joven yo creo que tiene una forma especial de hacer las cosas, ¿no? Porque tiene mucha preparación y está cogiendo la tradición y la materia prima que estaba contrastada desde hace siglos, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, hacer un moscatel como se hacía hace 100 años, que lo hacían solamente en bodegas muy especializadas, poder hacerlo ahora con los medios tecnológicos que tenemos, pues es incrementar la calidad, incrementar el valor añadido y tener la posibilidad de lanzarlo al mundo, ¿no? Ser con las posibilidades que tenemos de acercamiento a otros, bueno, vía internet o a cualquier otro sitio. Antes era muy difícil mandar vinos por ahí, ahora es relativamente fácil, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos en el buen camino, ¿no? Está claro que el sector del vino es un sector evidentemente competitivo y en ese sentido, ¿cómo están peleando? Los vinos maragueños, no solamente a nivel nacional, sino también en el extranjero, ¿no? Sobre todo también, ya le hablo un poco sobre los vinos tintos y los blancos que me atrevo a pensar que a lo mejor es donde está realmente la competencia, ¿no? A lo mejor los vinos generosos, los vinos dulces juegan en otra liga o digamos que estamos más especializados en eso desde siempre. Sí, sí, correcto. Lo que ocurre también a pesar de, como yo digo, en los vinos generosos o en los vinos nuestros, típicos, clásicos de Málaga, somos únicos, pero también tenemos menos clientes por desconocimiento, ¿no? Es un poco, como decían, ¿no? De los vinos clásicos, pues la gente ya, la que bebía vinos clásicos ya no está, ¿no? O sea, entonces hay que volver a retomar ese mercado que, bueno, igual no tiene competencia, pero porque no tenemos mercado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y del otro hay mucha competencia porque el mercado es muy grande, ¿no? Y entonces, vinos tintos, secos y tranquilos hace todo el mundo y todos los países, ¿no? Y el mercado, pues está ahí, ¿no? Yo creo que España en general tiene una estupenda valoración de los vinos en relación precio-calidad, con lo cual, de hecho, se está exportando, se está exportando muchísimo y cuando, después de la crisis del 2008-2009, la exportación se disparó porque nuestra calidad estaba, los precios estaban por debajo de la calidad que ofrecíamos, ¿no? Con lo cual, todavía somos muy competitivos a nivel general. A nivel particular, en Málaga, nosotros, digamos que estamos creciendo, como te decía, primero, porque hay una nueva generación, hay unas nuevas alternativas en el sector del vino, pero también estamos creciendo porque Málaga ha crecido mucho, digamos, Málaga ha subido también su nivel cultural, financiero, y hay mucha gente, incluso mucha gente joven que está en Málaga, que ha venido en los últimos años a trabajar a Málaga, que el cambio de Málaga ha sido terrible y, sobre todo, porque tenemos 15 millones de turistas, ¿no? Que son los primeros embajadores que vienen a probar cosas de aquí, productos de aquí, gastronomía de aquí y qué se hace aquí, qué se bebe aquí, qué se come aquí, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado también a, bueno, es más fácil presentar un producto que tiene la calidad lógicamente contrastada en un mercado donde hay posibilidad de que un cliente se acerque y lo pruebe, ¿no? Porque está deseando de probar cosas de la zona, ¿no? Entonces, yo creo que ese incremento y los mejores embajadores son ellos, ¿no? Que luego van a su país y pueden decir, pues, comí esto en tal restaurante o vi esto o fíjate tú que lo que se hace y yo no sabía, ¿no? Yo creo que eso está en auge y, de hecho, el crecimiento hasta, bueno, hasta el 15 de marzo del 2020 era bestial, ¿no? A partir de ahí, pues, pues, bueno, el parón que todos sabemos, pero el crecimiento está ahí y yo creo que está ahí todo y todo lo que hacíamos antes y yo creo que se va a volver a hacer sin ningún problema. Por lo cual, y pensando también que, por poner un ejemplo, mientras que en ronda entre todas las bodegas, por ser lo más cercano a nosotros, hacemos un millón de botellas de vino. Si se venden 50, pues, yo creo que el margen y el mercado es fácil, ¿no? Siempre y cuando hagamos y estemos a nivel de los demás y podemos demostrar que podamos estar en cualquier carta con vinos de otras denominaciones de origen de la misma categoría y de la misma calidad. A referencia, precisamente, al sector de la hostelería, a las cartas de vino, ¿no? A veces es difícil sentarte en una mesa y que te ofrezcan en la carta un vino de Málaga. ¿Qué problema, qué obstáculos está encontrando el vino de Málaga para servirse en las mesas de novia? Bueno, yo creo que hay varias varias razones. Inicialmente, que, bueno, que la hostelería tiene una logística y tiene un suministro y tiene unos distribuidores que quizá no todos tienen distribución de vinos de Málaga porque hasta ahora no lo había, no lo sabía la producción. También la producción es pequeña con respecto al resto. Luego, la presión, por otra parte, de las denominaciones de fuera para vender en un mercado como el nuestro. Pongo, por ejemplo, el patrocinio de la semana del vino, la semana del cine de Málaga por la de O Navarra, con todos los respetos, pero, bueno, vienen a patrocinar una semana de cine a Málaga una denominación de origen que está a mil kilómetros y que quiere vender aquí y que si viene a patrocinarlo es porque tiene mercado. Entonces, un hostelero que tiene, digamos, que tiene que ver por su negocio, lógicamente, hace números, hace cálculos, quién le sirve bien, quién le sirve mejor, quién le da promociones, quién le tiene servido y hay logística adecuada, que creo que eso no es culpa de los demás. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para demostrar al hostelero, primero, que estamos a la altura, después, que tenemos calidad y después, que también puede ganar dinero con nosotros, igual que lo gana con nosotros. Y que, como tiene un mercado que está deseoso de probar nuestros vinos y nuestra gastronomía, pues bueno, es parte, es su herramienta de trabajo y nadie se niega a una buena herramienta de trabajo. si alguien te pide vino y no te pide vino de Málaga, tú no le vas a decir, no, no, mire, no tengo vino de Málaga, tengo vino de lo que se debe al de Peñas. Pues no, si te lo pide el cliente y lo tienes. Yo creo que esto es todo un proceso que vamos muy bien, que hemos hecho grandes cosas en poco tiempo, que yo estoy muy contento y además, yo creo que el hostelero en general, en general y en la gran mayoría, está súper concienciado del producto local, del kilómetro cero, de hacerlo bien, de productivizar productos de la zona, de estar orgulloso, bueno, aquí estamos en Sabor a Málaga, por ejemplo. Yo creo que eso está empujando y todos, si empujamos todos en la misma dirección, yo creo que no va a haber problema, al contrario, vamos a tener mucha demanda e incluso escasez de producción. No sé si el hecho de la posibilidad, todavía no es oficial, sigue habiendo mucha polémica, pero el hecho de que Trump deje de ser presidente de Estados Unidos, no sé si eso es una buena noticia para el sector del vino por el tema este de los aranceles y tal. Bueno, vamos a ver, lo de Trump es, todos sabemos que es complicado y casi todo, pero los aranceles que puso al aceite, a la aceituna de mesa y al vino, en el vino, digamos que afecta por debajo de 14 grados, entonces, quizá a nosotros nos afecta menos porque las graduaciones de los vinos de Málaga, incluso las desierras de Málaga, están por encima. Por otro lado, tampoco al ser una denominación pequeña y con poca producción, entre comillas, tampoco es que nuestras exportaciones a Estados Unidos fueran las más grandes. Casi lo que se exporta, que también a Estados Unidos, pero lo que se exporta es más a la comunidad económica europea. Y luego, por otro lado, si va a cambiar, yo creo que va a cambiar poco, porque yo, creo que lo he dicho en alguna ocasión, Trump decía America first y Biden dice Made in America. O sea, yo no sé dónde está la diferencia, yo creo que a Biden, Trump le ha hecho el trabajo sucio y ahora va a recoger lo que pueda, pero no creo que vaya a cambiar demasiado la cosa. Ellos están en una línea de protección, no les ha ido mal, porque no les ha ido mal, la economía de Estados Unidos va como un tiro, un contran, a pesar de ser un, bueno, como es él, pero está ahí. Entonces, no creo que cambie demasiado la cosa. Esperemos que suavice y yo creo que ahí es donde tiene que estar la comunidad, o sea, Europa para negociar y para que, bueno, esos aranceles que encima no eran por un problema nuestro, que eran problemas de Air Boeing y de Boeing y de aviones que no tenemos nada que ver nosotros y que encima en Andalucía se han puesto más porque según ellos las fábricas están aquí, o parte en España, más que en otros sitios. Yo creo que se suavizará, pero no creo que vaya a cambiar demasiado la historia. Aparte de que nosotros yo creo que tendremos que hacer más labor, más labor de promoción. Málaga, en Estados Unidos no se conocen los vinos de Málaga, por ejemplo, y sin embargo, en California hay un vino que nos lo copian que se llama California-Málaga-Wine, o sea, que también ahí tenemos ciertos conflictos que solucionamos. Pregúntale ya para ir acabando, ya se nos va acabando un poco el tiempo, un poco por la pandemia del COVID-19, ¿cómo está afectando al sector de las bodegas? Pues bueno, al tener restringidos los movimientos turísticos, el sector hostelero bastante tocado también, en fin, eso puede también estar afectando a la situación laboral de todas esas personas que trabajan en las bodegas. Sí, sí, totalmente, totalmente, con, en cierto modo, con un agravante o con dos agravantes. Por un lado, nosotros, en las bodegas, prácticamente al principio no se pudo acudir a un ERTE porque éramos empresas agroalimentarias envasadoras de alimentos, con lo cual no estábamos dentro de las posibilidades de hacer un ERTE. luego, el bajón al canal Horeca lógicamente ha sido total de un 90% de facturación que se ha traducido pues lógicamente en aguantar unos estocajes también importantes. Y luego, para colmo, entre comillas, digo para colmo, tenemos el campo y los viñedos que siguen su curso y que no entienden de COVID. De hecho, ha sido una cosecha estupenda, con buena producción y maravillosa calidad. Y siguen ahí, acabamos de hacerla, acabamos de terminar la vendimia. Pero vamos, por poner algo positivo, las bodegas también están acostumbradas a tener existencias, a vender vinos de otras añadas, a vender vinos de, yo que sé, reserva del 2014, con lo cual ha soportado una serie de años. este va a ser más duro, va a ser más complicado, pero yo creo, esperemos, por lo menos yo soy optimista que esto cambie, tenemos las vacunas ahí, allá, y que como el problema ha sido externo y no ha sido nuestro, nosotros volvamos a retomar otra vez la normalidad de febrero, marzo del año pasado, de este año, y todo cambie o cambie o siga como estaba, que es lo que tiene que ser. No me da mucha pena por la hostelería, veo y ayer mismo estuve en una presentación el presidente de AECOS hablando y con otros hosteleros y es una verdadera, es un drama, es un verdadero drama lo que estamos pasando todos, cada uno en la medida de lo... por eso yo creo que hay que, hay que ser optimista y bueno, cada uno lleva su carga y su cruz y bueno, ya está y esperar que pase pronto y poco más, ¿no? Pues José María Los Santos, presidente del Consejo Regulador de las denominaciones de origen, Málaga, Ciudad de Málaga y Pasa de Málaga, pues nada, muy placer hablar de vinos, como siempre, en una entrevista que se queda corta y muchas gracias y suerte, por supuesto, en su andadura como presidente. Muchísimas gracias a vosotros por dar cobertura al sector y en especial en estos momentos tan complicados. Mucho ánimo. Málaga, Málaga , Málaga, minmias. Gracias.